Amor, yo te he dado lo mejor de mí Amor, como quiero estar cerca de ti Amor, olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Saber que nunca volverás a mí No podré vivir lejos de ti Amor, olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Amor, yo te he dado lo mejor de mí Amor, como quiero estar cerca de ti Amor, olvidarte de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz ¡Eso!